Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Ordos. La igualdad entre hombres y mujeres es una lucha que se lleva librando años, tantos que ya en el siglo XVIII, Frances Wright, escritora estadounidense, sostenía que la igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no hay libertad sin ella. Uno de los mayores ejemplos de desigualdad se da en cuestiones de educación. En muchos países, las niñas siguen teniendo muchas menos oportunidades de ir al colegio que los niños. Ellas se van a dedicar a cuidar de la casa, por lo tanto, su educación no es considerada importante. La semana pasada hablábamos de la importancia de invertir en educación, en educar a nuestros hijos en valores, precisamente para que lleguen a ser adultos responsables, empáticos y respetuosos con quienes les rodea. Por eso, hoy en Crecer, siguiendo al hilo de los valores como personas y como sociedad, charlaremos sobre igualdad entre hombres y mujeres, entre niños y niñas. Y lo haremos con dos expertos. Olga Barroso, muy buenos días. Buenos días, Paloma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy encantada de tenerte aquí, además, sentada conmigo en el estudio. Igualmente. Olga Barroso es psicóloga experta en violencia de género. Desde el año 2007, es formadora para diversas entidades y supervisora de equipos profesionales que trabajan con víctimas de la violencia machista. Su trabajo se desarrolla en el ámbito de la violencia de género, principalmente dentro de la red de atención a mujeres supervivientes de la violencia de género del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Olga, desigualdad o igualdad es un término que utilizamos quizá con bastante alegría y sin tener mucha idea de en realidad a qué nos estamos refiriendo. Como experta, explícanos de una forma muy sencilla qué queremos decir, o sea, realmente qué quiere decir igualdad. Bueno, me parece muy importante empezar por definir las palabras porque crean significados igualdad y, como muy bien dices, Paloma, estoy completamente de acuerdo con que hay veces que utilizamos el término sin mucho rigor y que tienen muchas manifestaciones y creo que es importante precisarlas. Claro, cuando hablamos de igualdad a veces nos estamos refiriendo a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la igualdad de vida y de condiciones de vida de hombres y mujeres, pero creo que para definirlo bien hay que ir a algo más profundo y cuando hablamos de igualdad, para mí, hablamos de que hombres y mujeres somos iguales en cuanto a que somos personas. No existen capacidades de hombres ni capacidades de mujeres, no existen atributos de hombres ni atributos de mujeres, sino que existen atributos humanos y somos iguales en ellos, los tenemos por igual, hombres y mujeres. Otro invitado en nuestro programa es Benjo Podlech, psicólogo humanista transpersonal que él, en concreto, es experto en masculinidad consciente. Benjo Podlech acompaña a hombres a armonizar y canalizar de forma más constructiva su energía masculina. Bienvenido, Benjo, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias, bien. Con Olga hemos hablado de esa igualdad y a ti me gustaría que nos explicaras algo que es precisamente pertenece a tu expertise. ¿A qué te refieres cuando hablas de energía masculina? Bueno, al igual que la colega, a mí me gusta ser bien preciso en el uso de los conceptos porque lamentablemente se usa como sinónimo patriarcado y energía masculina y no es lo mismo. Son radicalmente opuestos, sobre todo en la experiencia que he tenido en varios países trabajando con hombres, donde lo que lo que tienen inculcado es el patriarcado y la energía masculina. Justamente un nuevo concepto que estoy tratando de compartir en base a mucha experiencia, muchos viajes, que no tiene nada que ver con las definiciones que tenemos en cuenta. Entonces creo que durante el programa te podré ir respondiendo lo que es la energía masculina. Solo puedo adelantar que no es lo mismo que el patriarcado. Pues mira, ese matiz ya es bastante importante y te lo agradezco. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Hoy vamos a profundizar sobre lo que afirmaba el doctor Gregorio Marañón ya a principios del siglo pasado. No son dos sexos superiores o inferiores uno al otro. Son simplemente distintos, pero como apunta Olga Barroso, iguales como seres humanos. Así que comenzamos. Paloma Hornos, Radio Libertad. Olga Barroso, como decíamos, es psicóloga experta en violencia de género y su labor corresponde a atender a mujeres y menores supervivientes de la violencia machista. Olga, ¿las adolescentes realmente creen en esa igualdad de la que nos has hablado hace un instante? Bueno, yo la verdad es que tengo un mensaje bastante optimista y positivo en el sentido de que creo que hemos hecho grandes avances en relación a la igualdad. Creo que para responder a esta pregunta hay que basarnos en investigación, en ciencia, y las investigaciones que se realizan para medir la opinión y medir las creencias de adolescentes. La última que tenemos en nuestro país, realizada por la Universidad Complutense, con María José Díaz Aguado a la cabeza, evaluaba esto, ¿no? Evaluaba si los chicos y las chicas de nuestro país, con una muestra representativa de la población, creían en la igualdad. Y la mayoría de los chicos y de las chicas, en torno al 70%, sí creían que hombres y mujeres son iguales. Eso quiere decir que hemos conseguido arraigar esta idea con bastante fuerza, pero evidentemente no en su totalidad. Porque muchos jóvenes o muchos adolescentes siguen pensando que los celos son positivos y que un chico controla a su pareja es un acto de amor. Por supuesto. Siguen pensando así. Esos mensajes siguen existiendo y se siguen reproduciendo y los adultos y adultas seguimos transmitiendo estas ideas a los chicos y a las chicas. Pero bueno, yo quisiera lanzar desde el principio, ¿no? Como te decía, este mensaje positivo porque hemos hecho muchos avances y, bueno, las ideas que hay en relación a las mujeres y a los hombres ahora han cambiado radicalmente en comparación con hace 20-30 años, ¿no? Y creo que esto es importante porque si tenemos un tono de desánimo o consideramos que toda la educación que estamos haciendo no sirve, creo que podemos caer otra vez en el machismo y en el una parte de la cultura que defiende estas ideas de una manera muy fuerte. Creo que todos los sectores culturales que defienden esto son ahora más duros y entonces las chicas y los chicos tienen desde la pornografía que es terrible, ¿no? Y lanza estos mensajes a mucho contenido musical, cine, series y demás. Creo que quien transmite ese mensaje lo sigue transmitiendo y más duro. Pero al mismo tiempo, en paralelo, vamos avanzando, ¿no? Entonces creo que sigue siendo un desafío llegar a ese 30% de chicos y de chicas que no, que lo defienden. Cuando hablamos de igualdad, implícitamente estamos también hablando de esa realidad que es la desigualdad que hay en muchas situaciones, que también lleva a la violencia de género. Por supuesto, estamos hablando de personas. Entonces, hablar de datos y hablar de personas a veces se hace complicado. Pero por ponernos un poco en contexto, ¿qué porcentaje de adolescentes a día de hoy, bueno, en los últimos estudios, son víctimas de violencia de género? Bueno, los datos son escalofriantes porque hablamos que el porcentaje más o menos oscila en torno al 20-30% de las chicas. Esto es una barbaridad. Es una barbaridad, ¿no? La investigación sobre cuántas menores chicas de 15, 14, 16 años sufren violencia en sus primeras relaciones afectivas, en su noviazgo, esta investigación ha sido muy reciente. Es decir, hasta las dos últimas macroencuestas, que es la herramienta estadística que tenemos en España para medir esta incidencia, se evaluaban muestras a partir de 18 años. Con lo cual no estábamos mirando si en las chicas... En los primeros amores, por así decirlo. En los primeros amores, justo. Pasaba esto, ¿no? Cuando lo empezamos a mirar, descubrimos que el porcentaje de chicas menores de edad que en sus primeras relaciones afectivas sufren violencia es semejante al de las adultas y hablamos en torno a un 20-30% de chicas de esta edad que lo sufren. Que, Paloma, si te fijas, correlaciona también bastante bien con ese porcentaje de chicos y chicas que no creen en la igualdad. Cierto, cierto. Claro, o sea, un 30% es una de cada tres. Una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Y cuando hablo de sociedad no me estoy... Bueno, estamos hablando de España porque son los datos que estamos manejando y tú eres experta en este país, ¿no? Pero podríamos, creo que, un poco extrapolarlo al resto del mundo. ¿Qué está pasando en esta sociedad para que haya tantos adolescentes o tantas adolescentes víctimas de la violencia de género? Bueno, yo creo que lo que está pasando es lo que viene pasando, ¿no? Ya. Que no podemos entender este dato actual si no consideramos esta historia patriarcal, como decía el compañero, ¿no? Esta historia profundamente machista que tenemos a nuestras espaldas, ¿no? Y para mí este siempre es como un poco el elefante rosa en la habitación. Es decir, tenemos una historia de nuestra civilización que ha defendido hasta hace escasísimos cien años en Occidente, ¿no? Como tú decías también, ¿no? Precisando España, Europa, el mundo occidental. Tenemos esta historia, ¿no? En el que solo hace cien años que hemos salido de este profundo racismo hacia las mujeres. Es decir, este machismo que supone... No, no, las mujeres y los hombres son distintos y esa diferencia supone que hay una superioridad masculina que supone que los hombres tienen unas capacidades que no tienen las mujeres y que son superiores, ¿no? Claro, si defendemos esta definición de hombres y mujeres y se ha defendido durante dos mil años de historia, evidentemente, si yo digo que hay un sexo que es superior, voy a decir, este sexo es al que le corresponde tener poder, al que le corresponde... Hegemonía, sí. Total, en todas las esferas de la vida, ¿no? En la política, en la cultura, en el arte y en lo doméstico también. Y si estoy definiendo que hay un sexo inferior que no tiene esas capacidades, que no le corresponden, la voy a otorgar a ese sexo inferior de las mujeres el rol de estar al cuidado, al servicio, al agrado de los hombres. Claro, si hacemos esta definición de hombres y mujeres, ¿cuál va a ser el funcionamiento en las relaciones afectivas? Los hombres, evidentemente, que suscriban esto van a buscar una relación en la que la mujer esté por y para ellos. Y por supuesto, claro. Y ahí tenemos ya el origen y la causa de la violencia. Claro, esto ha sido dos mil años de historia, Paloma, con lo cual, claro, todavía... Uy, dos mil años de... Siendo generosa. Siendo generosa en nuestra civilización occidental, ¿no? Exactamente. Hablando de nosotros como cultura occidental. Esto supone que, evidentemente, todavía vamos a tener ese legado inconsciente en relación a cómo definimos la realidad, cómo definimos a hombres y a mujeres y cómo entonces nos organizamos en ese funcionamiento afectivo. Por eso, para entender nuestro presente, creo que hay que ir a este pasado. Y si no seguimos evidenciando ese elefante rosa, si no seguimos explicitando que todavía se piensa esto a nivel social, y si se piensa, va a haber adultos que transmitan esto a sus hijos, hijas, alumnos, alumnas, y por tanto lo van a aprender y van a seguir funcionando y perpetuando esto. Pese a que se han hecho grandes avances, como nos estás indicando, ¿crees que quizá el machismo más, y me vas a permitir la expresión, rudimentario o casposo quizá sí que se va obviando? Pero sí empieza a aparecer ese nuevo, eso que ha precisamente llamado neomachismo, lleno también de otro tipo de mensajes, quizá más sutiles o subliminales, que hacen, si no, el mismo daño, incluso a lo mejor más. Más, porque es invisible. Bueno, creo que este punto, Paloma, es absolutamente esencial y creo que es como la transformación que nos queda pendiente, es decir, evidentemente ahora tenemos una ley reciente, en nuestro país reciente, que establece esa igualdad legal entre hombres y mujeres, y todo un articulario legal que se organiza desde ahí, pero reciente, en nuestro país, sin ir más lejos, hasta 1975 las mujeres no han podido tener derecho a su propio dinero y a su propio patrimonio. Esto es muy reciente, ¿no? Y bueno, esa transformación se ha producido en Occidente, es decir, somos iguales ante la ley y tenemos en ese sentido los mismos derechos. Pero, como bien decías, ¿no? Toda esta historia que tenemos detrás lleva a que, aunque explícitamente esto esté definido, todavía quedan arraigadas de manera implícita un montón de ideas en relación a esa diferencia, yo puedo decir, sí, yo creo que mi hijo y mi hija son iguales, pero si sigo pensando, ya, pero de todo, no, hay un formato femenino y un formato masculino, cuando tenga un hijo varón y llore, me puedo encontrar con que le digo, venga, sé fuerte, y tener una hija, niña, y cuando llore decirle, cariño, ven. Y yo estoy defendiendo la igualdad de los hombres y las mujeres, y estoy defendiendo la igualdad de los hombres y las mujeres ante la ley, pero luego hago esto. Ya, claro. Y creo que solo podemos darnos cuenta de si hacemos o no hacemos esto, si reconocemos que vamos a tener ese peso y que entonces es necesario evaluar, oye, yo pienso realmente en esta igualdad, yo realmente me creo que hay capacidades humanas, realmente considero que es lo mismo lo que tengo que hacer ante niños y niñas, porque por defecto, si no he hecho este análisis, lo que me va a pesar es toda esta historia. Claro, lo que traigo en mi epigenética, si me apuras. Totalmente, sí, sí. Y desde ahí voy a actuar y vamos a perpetuar sin que nos demos cuenta diciendo, no, pero si yo creo que mi hijo y mi hija son iguales, ya, pero no haces lo mismo, ¿no? Ya, sí. Y desde aquí también hay un montón de investigación, cuando nos ponemos a medir esto, de nuevo sale a la luz, ¿no? Cuando, por ejemplo, medimos en el aula, ¿no? Cuántas veces los docentes y las docentes piden participación a los niños y a las niñas. Cuántas veces intentan decirle a los niños y a las niñas, venga, tú puedes, cuando consuelan a los niños y a las niñas. La diferencia es terrible, ¿no? Docentes que están creyendo en la igualdad, y a mí misma me puede pasar también, ¿no? Pero de repente hacen cosas distintas y si lo mides estadísticamente, el porcentaje, pues, es significativo. Aquellos, esos mensajes puramente machistas a los que ya nos salen de ojo, creo que más o menos todos los tenemos identificados. Pero estos nuevos mensajes sutiles, por ejemplo, ¿dónde los encontramos? O, ¿nos puedes poner algún ejemplo que lo tengamos en nuestro día a día, ese neomachismo, y digas, uf, es verdad, esto, el mensaje que hay debajo no es muy igualitario? Bueno, pues yo creo que, mira, Paloma, con irnos a un parque infantil nos vale, ¿no? Yo que tengo una niña de siete años, y claro que me dedico a este tema, pues estoy todo el tiempo como... Inevitablemente, aunque no quieras. Lo escucho constantemente, creo que si cualquiera nos vamos a un parque infantil, lo vamos a escuchar, ¿no? Que nos dicen, ay, mira, claro, ves, es que se nota un montón que las niñas son más tranquilitas, ves, se nota un montón que los niños son más intrépidos, mira, se nota un montón que ellos son más fuertes, que ellos son más valientes, es que se nota muchísimo, ¿no? Claro, como es una niña, no, ya sabe que las niñas, ¿no? Son como más cuidadosas. Esto, ¿de dónde sale? ¿no? Pues de nuevo, ¿no? Es todo ese legado histórico, y esto se sigue diciendo constantemente. Y el problema es que se convierte en una profecía autocumplida. Totalmente, claro, claro, este es el peligro, ¿no? El que, evidentemente, ¿no? Si a las niñas, ¿no? Les estamos todo el tiempo diciendo esto, ellas van a aprender, ¿no? Que son más cuidadosas, que son más tendentes a actividades tranquilas, que es menos apropiado que hagan actividades brutas. Si les estamos diciendo esto, obviamente las niñas se lo van a creer, obviamente, porque no van a cuestionar, ¿no? Me lo dicen porque hay una historia patriarcal que no, se lo van a creer. Pero es que, además, no solamente se lo van a creer, sino que los niños y las niñas están preprogramados para buscar la cercanía y el reconocimiento de sus figuras de cuidado. Con lo cual, si ellas dicen, mi madre piensa esto y es lo que espera de mí, para que mi madre me valore, para que mi madre esté considerando que yo hago las cosas bien, tengo que actuar en función de lo que ella piensa. Y ya. Y claro, luego diremos, no, no, sí, 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 ves, es que hacen, no eligen carreras de ciencias, es que sí, es cierto que va a pasar esto, pero no porque inherentemente... Claro, sino porque les hemos encarrilado hacia allí. El área principalmente en el que te mueves, no sé si por suerte o por desgracia, porque es una realidad y por suerte, porque gracias a que hay profesionales como tú, es el maltrato. ¿Hay un perfil de adolescente maltratada? Qué gran pregunta esta. Bueno, de partida la respuesta es no. Es decir, decimos que la violencia en una relación de pareja nos puede pasar a cualquiera, Paloma. ¿A cualquiera? A cualquier mujer. A ti, a mí, a mí por feminista, que sea, por experta en lo que quieras que sea, nos puede pasar a cualquiera. Ahora bien, diferente es que yo tenga un entorno bien tratante, donde soy respetada, donde soy atendida, donde soy tenida en cuenta, donde soy considerada importante, donde se me da cariño y que yo provenga de un contexto familiar donde no tenga este buen trato y este privilegio de tener este buen trato. Pues evidentemente voy a ser más vulnerable que otra chiquilla que tenga un entorno familiar sano y esa vulnerabilidad va a funcionar de dos maneras. No quiere decir que ahí me pase por esto, no. Quiere decir que si yo no tengo cariño y atención en mi familia y soy una niña sana, dado que el cerebro necesita a un otro cerebro que le cuide y que la atienda para terminar de crecer y considerarse valioso, voy a buscar ese cariño en algún otro sitio porque lo necesito, ¿no? Es como si no me dieran comida, pero lo voy a buscar en otro sitio, ¿no? Y ese otro sitio privilegiado es una relación de pareja, ¿no? Por tanto, estas chiquillas que no tengan ese buen trato van a inclinarse, digamos, más hacia el amor, hacia las relaciones de pareja que una niña bien tratada que se va a inclinar más hacia estar con las amigas, aprender, explorar, desarrollarse, ¿no? Y además, claro, luego tenemos esta sociedad con todos esos contenidos aún patriarcales que están diciendo, ¿no? El objetivo vital de las chicas es el príncipe azul, ¿no? La princesa Disney por excelencia. Y entonces algo que ella siente encuentra un contenido cultural que encaja y que le da sentido. Entonces, perfecto, ¿no? Y por otra parte, esa es una primera vulnerabilidad, ¿no? Que esté más orientada, ¿no? Hacia buscar una relación de pareja que le agrade más, no porque ella disfrute más en la pareja, sino porque ahí encuentra algo que no tiene que saciar una carencia, ¿no? Y por otro lado, porque va a ser más fácil que compren esa ideología machista, ¿no? Pero la siguiente vulnerabilidad es que si yo tengo un suficiente buen trato y en mi relación de pareja las cosas empiezan a ir mal, yo me voy a dar cuenta de que eso es inadecuado. Porque a mí nadie me ha gritado nunca. Porque a mí además me han dicho, en mi caso han explicitado, esto no se consiente. Y es que no está, no es compatible con el amor. Los gritos, los insultos, la falta de respeto son incompatibles con el amor. Esto es otra cosa, no es amar, ¿no? Y entonces, claro, yo voy a poder identificar antes lo que está pasando y me va a dañar menos. Porque voy a tener muy claro que eso que está pasando no es porque yo sea poco valiosa o yo haga algo mal, sino que eso que está pasando tiene que ver con que esa persona que tengo delante no funciona bien. Y por tanto, mi autoestima y mi identidad va a estar más protegida. Por tanto, estas chiquillas, ¿no? Como te decía, que no tienen ese buen trato, va a pasar igual que las demás, pero son mucho más vulnerables. Y te decía, ¿no? Desde el principio que es súper importante y necesario establecer que nos puede pasar a cualquiera, porque lamentablemente, ¿no? Una de las señas de identidad del maltrato es que los agresores inicialmente en esa relación afectiva se comportan como un hombre no maltratador. Con lo cual no lo ves venir. Porque no lo puedes ver. No lo puedes ver, ¿no? Y en los adolescentes esto es especialmente delicado porque todavía, digamos, ese comportamiento del chico está más normalizado. En el sentido de que puede ser un muy buen estudiante del instituto, puede ser un muy buen deportista que ni siquiera beba ni salga. Puede ser, además, líder o alguien que es valorado en el entorno social. Con lo cual ella se va con un chico y se enamora de un chico que considera que es estudioso, responsable, buena persona, sano. Se enamora de esto, ¿no? Y luego poquito a poquito, poquito a poquito van a empezar esas conductas sutiles del maltrato, ¿no? Claro, cuando esto ya está pasando tú estás metida ahí dentro, ¿no? Decimos que el maltrato es muy fácil meterse y difícil salir. Claro, si yo tengo ese buen trato, evidentemente va a ser más fácil salir, dentro de que no es nada fácil, pero va a ser un poquito más fácil y me va a ver dañado menos, ¿no? Como estaba explicando antes. Entonces, ¿el perfil? Pues no. No hay ningún perfil en el caso de las chicas. Nos puede pasar a cualquiera. Ahora bien, las chicas que tienen ese no buen trato en su familia, evidentemente lo van a tener más difícil y suele ser, digamos, el perfil que está más tiempo en las relaciones y que se ve más dañado y para quienes es más difícil desatraparse, digamos, de esta relación. Porque el peligro es el mismo, lo único que el problema es que no te des cuenta de que estás atrapado en esa relación. Hablamos del perfil de adoles, de víctima. ¿Y cómo son los niños, los chicos? O sea, ¿hay un perfil de chico maltratador? Pues esa es la otra gran pregunta, gran temazo. Bueno, a mí me gusta decir que nadie nace maltratador y que un maltratador fue un niño sano que nació sano. Y en esta igualdad que defendemos entre hombres y mujeres, no decimos que los hombres sean más violentos que las mujeres ni que sean más proclives, propensos a la violencia o al funcionamiento agresivo. Para nada, ¿no? Entonces, algo ha tenido que pasar inadecuado en su vida para que de un niño sano, al final, ¿no? La sociedad construya un agresor, ¿no? Y aquí es donde está el perfil, digamos. Fíjate, de todas las mujeres siempre que he atendido, ¿no? En mi tradición profesional, que son muchas ya, te decía, ¿no? He visto a mujeres, pues, como te digo, ¿no? De todo tipo, con entornos bien tratantes, mujeres que decirte, pues, una neurocirujana de un hospital en Madrid, una escritora, una directora de un colegio, una directora de una sucursal bancaria, una mujer del servicio de limpieza, de todo tipo, con buen trato o con mal trato en su familia de origen, de todo, ¿no? Ahora bien, recogiendo toda la información de los agresores, que la hemos tenido de un modo muy preciso, porque las mujeres con mucha sinceridad y mucha profundidad nos la han trasladado, porque los han conocido mejor que nadie. Mejor que nadie, mejor que ellos mismos, probablemente. Seguro, seguro. Claro, nos han trasladado toda esta información y todavía, todavía, no te puedo decir que haya visto un caso en el que el agresor, el matratador, haya tenido realmente un buen trato en su infancia, ¿no? Con lo cual, claro, para que un hombre se construya como agresor hay dos patitas importantísimas, ¿no? La primera es toda esa crianza, todo ese cuidado que recibe en su infancia y después, por supuesto, toda la ideología machista que está en la cultura. Pero digamos que, claro, hay muchos hombres que no compran esa ideología, ¿no? Afortunadamente. Afortunadamente. Dicimos, claro, ¿cuáles son, no? Pues yo te digo, Paloma, un hombre bien tratado, un niño bien tratado, aunque nazca una cultura que defiende esto, va a decir, no es mi nombre, porque cognitivamente no lo va a comprar, pero porque emocionalmente lo chirría, esto es, ¿no? Que yo pongo un ejemplo así, un poquito bruto, ¿no? De la Alemania nazi. En la Alemania nazi toda la cultura, ¿no? Se empapó de estas ideas racistas y profundamente inhumanas, ¿no? Que defendían que los judíos no eran personas, ¿no? Que eran poco menos que ratas. Y toda la cultura estaba suscribiendo esto. Ahora bien, había personas que, a pesar de esto, escondían a los judíos en sus casas. Se jugaban la vida. Y no suscribían, por tanto, esta ideología. Una minoría, cierto. Pero existían, ¿no? O sea, estaban humanamente tan desarrollados que no podían sentir esa ideología y decían, como no la puedo sentir, la reboto, ¿no? Claro, esto es un ejemplo como muy extremo, ¿no? Sin ir a algo tan extremo, creo, ¿no? Que todos estos hombres que no compran, ¿no? Y estos hombres igualitarios y imprescindibles, ¿no? En esa transformación social, no compran ese machismo. ¿Por qué? Porque tienen una estructura emocional profundamente desarrollada, profundamente sana, que rebota esto, ¿no? Claro, si lo que tienes es una estructura emocional muy dañada, vas a hacer lo contrario. Vas a comprar esa ideología machista, ¿no? Y aquí creo que también hay que tener cuidado porque hay veces que este trato inadecuado o maltratante es muy invisible. Y se puede decir, no, pero si este chico, este hombre, tuvo una familia que lo trató fenomenal y que le dio todo. Le dio todo, pero a lo mejor no le dio nada, ¿no? Porque hay veces que este macho es sutil, ¿no? Que digo, pues es simplemente haber endiosado completamente al varón y haberle dicho, tú eres el mejor siempre. Tú te lo mereces todo. Los demás tienen que estar para ti en todo. Y como lo estoy yo, que soy tu padre y tu madre, ¿no? Quizá. Y como lo soy yo, que soy tu padre, ¿no? Fundamentalmente. Y claro, esto lleva a que no se puedan desarrollar un montón de capacidades emocionales necesarias para poder amar, ¿no? Decimos que los agresores quieren, quieren mucho, pero no quieren amar, no son capaces de amar. Quieren control, poder y dominio. Y lo pueden querer más de lo que las mujeres les aman, ¿no? Pero esto no es amor. Y claro, si yo tengo una estructura que no se ha desarrollado humanamente, no voy a poder generar esta conducta de amar, ¿no? De la misma manera que si nunca jamás hemos dado cariño a un hombre. Nunca. Nunca. No sabe darlo porque no sabe a qué sabe. No sabe a qué sabe y no tiene las capacidades. No las ha desarrollado, ¿no? O si le hemos dicho, tienes siempre que ser fuerte, no puedes llorar, tienes que ser valiente, pues esto cercena el desarrollo de las capacidades emocionales. Y después, ¿no? Va a llegar toda esa ideología que refuerza, que refuerza, que mantiene y que orienta, digamos, ese daño hacia ejercer la violencia solo hacia las mujeres, ¿no? Y claro, ¿por qué hacia las mujeres? Porque la cultura está defendiendo ese su papel y eso es lo normal, ¿no? Entonces creo que para que se forje un agresor, entonces el perfil del agresor, pues es un hombre que no ha podido desarrollar esas capacidades emocionales que posteriormente suscribe y en esa, que decimos a veces, ¿no? Son como pre-personas, porque no tienen las capacidades humanas que te hace ser un ser humano humano, ser una persona. Es una pre-persona que no tiene estas capacidades emocionales que después ha asumido toda esta ideología machista. ¿Has trabajado con niñas, con jóvenes, con mujeres víctimas de la violencia? ¿Las secuelas son más graves en un adolescente que en una mujer? Siempre. Siempre. Por un dato fácil de entender, y es que son personas en desarrollo. Claro. Si tú tienes un puente que estás terminando de construir y le pasas 100 kilos, le vas a hacer mucho más daño que un puente ya construido con todas sus fortalezas y todas sus estructuras y le pasas 100 kilos. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Y por la contra son más fáciles de recuperarse? ¿Recuperan antes? Precisamente por esa flexibilidad, ¿no? Se les daña más, pero quizá, quizá también se recuperan. Bueno, tenemos la ventaja de que hay mucha más plasticidad, tienen toda una vida por delante, tienen muchas cosas que aprender, pero el hándicap es que tienen que deshacer todo ese daño que a veces es muy profundo, es muy profundo. Yo con adolescentes he visto a veces en un año y medio, dos de relación, un impacto psicológico que adultas ha sido necesario 10 años para encontrártelo. Entonces, bueno, yo inclinaría un poquito más la balanza casi en que es más grave, más duro. Hablamos de la violencia entre parejas, pero un padre, el típico padre machista que está mandándole mensajes a su hija, tú eres una inútil, no sirves, eso también es violencia de género. Por supuesto. Quizá no está tipificada como tal, pero estamos hablando de exactamente lo mismo, ¿no? Claro, o sea, hablamos que la violencia de género es todo este fenómeno que supone ejercer violencia contra las mujeres de cualquier tipo por el hecho de que existe esa consideración de las mujeres son inferiores, ¿no? Y la violencia de género tiene muchas manifestaciones, una de ellas es la violencia en la relación de pareja, pero hay muchísimas más, desde la diferencia de sueldo en las mujeres realizando al mismo trabajo, a la violencia sexual de todo tipo y todos los colores, al acceso diferenciado a la educación de niñas y de niños, al diferente acceso a puestos de poder. Son muchas manifestaciones del mismo fenómeno. Mi ámbito, claro, es en la pareja, pero evidentemente el fenómeno es global. Por lo que nos has comentado, las adolescentes sufren más consecuencias psicológicas que las adultas. También quizás se pueden recuperar antes, pero ¿lo detectan antes que las adultas, que las mujeres adultas? Bueno, depende un poco, como explicábamos antes, ¿no?, del contexto que estas adolescentes tienen. Si estas adolescentes tienen un contexto de buen trato, tanto un buen trato de sus padres entre sí, como de sus papás y mamás hacia ellas, pues están mucho más protegidas, ¿no? Si no tienen esto, pues están muy desprotegidas, evidentemente. Una vez que detectamos que nuestra hija o nuestro alumna está en una relación que no es sana para ella, o no, realmente le vamos a llamar, ¿cómo es? Una relación con... Son metidas... Es una víctima de violencia machista. ¿Cómo podemos dar ese primer paso? Bueno, yo creo que lo primero es estar cerca, ¿no?, de la chica. Si nosotras lo visibilizamos, podremos ayudar a que ella poquito a poco lo vea, ¿no? Si ni siquiera nosotros como profesionales lo vemos, pues estará sola ante el peligro y normalizándolo. Entonces creo que lo primero es romper ese silencio como profesionales, ¿no? Y desde ahí acercarnos a esa realidad, desde ahí no dejar sola a la chica y en ese acompañamiento vamos a tener que hacer muchas cosas, evidentemente, ¿no? Vamos a tener que primero ir mostrándole, ¿no?, a la chica que esto le está dañando para que desde ahí pueda ver, uy, quizás estoy en algo inadecuado, ¿no? Porque en esta línea que decíamos antes, ¿no?, de que el matrato va a ir muy poquito a poco, ¿no?, y van a ser desde cuando están muy sutiles. Claro, hay veces que es un adolescente, ¿no?, que el chico le está diciendo, como tú eres mucho más lista que yo, y tú eres tan fantástica, por eso me he enamorado de ti, por eso te valoro tanto, pues tendrías que ayudarme a estudiar y en lugar de estar con tus amigas ayudarme, porque una relación de pareja se supone que lo que tenemos que hacer, ¿no?, es ayudarnos el uno al otro y a mí me cuesta más. Entonces tú, si me quisieras tanto como yo a ti, te encantaría poder pasar todo el tiempo conmigo, no con tus amigas, y te saldría ayudarme porque a mí me cuesta más, ¿no? Claro, si yo le digo a una chica, estás en una relación de maltrato con esta realidad, pues probablemente me mire como... Exagerada, por Dios. Totalmente, ¿no?, y me estás hablando en chino porque me estás hablando de algo que es que no está presente todavía, porque ni ha habido un insulto, ni ha habido una mala palabra, ni ha habido un grito... Al contrario, me regalan los oídos. Esto es, ¿no?, que decimos siempre, ¿no?, que hay una parte de la violencia que decimos a nivel técnico que es una violencia dulce, porque es muy violento pero no duele. Es más, agrada, ¿no?, porque me está diciendo, nunca he estado tan enamorado de alguien, yo te quiero muchísimo, hay otros chicos que no son capaces de amar porque quieren estar con unas y con otras, y yo solo quiero estar contigo y me veo ya a futuro contigo. Bueno, claro, pues ahí tendremos que ayudarnos a la chica que, bueno, primero, se haga consciente y monitorice un poco lo que es su relación, no simplemente que la viva en tiempo real sin más, sino que adopte una posición reflexiva en relación a, espera, espera, cómo es esto que estamos viviendo. Y en esa actitud reflexiva que observe, oye, cómo te está resultando a ti esto, ¿no?, cómo te estás sintiendo y qué impacto está teniendo en tu vida, ¿no?, para que desde ahí podamos ayudarla a que esté consciente y poquito a poco introduzcamos un poco todas esas psicoeducaciones y explicaciones de lo que realmente es un agresor para que en el momento que llegue lo pueda ver, ¿no?, porque de momento en ese tiempo, ¿no? Y, claro, esto supone, por una parte, como decía, ¿no?, estar cerca, ver nosotras que esto no es sano, lo que está viviendo esta chica, estar cerca de ella, ayudarla a que ella pueda reflexionar y dar la información objetiva, hacer esa psicoeducación, ¿no?, en relación al maltrato, ¿no? Entonces creo que estos son como los ejes iniciales fundamentales. Y al hilo de lo que acabas de decir, esa psicoeducación, nos encontramos con tu última obra publicada por Editorial Sentir, Ni rosa ni azul, pautas para educar en igualdad. ¿Cómo surgió la idea y, sobre todo, qué podemos encontrar en esta obra? Bueno, la idea parte un poco de una de las reflexiones iniciales que tú hacías, Paloma, ¿no?, el decir, bueno, vale, sí, ya los contenidos educativos oficiales que estudian niños y niñas son los mismos, la ley habla de esta igualdad, pero seguimos encontrándonos con toda esa desigualdad real en la sociedad, ¿no? Entonces tenemos que ir a esta raíz, ¿no?, y tenemos que ir a realmente conseguir establecer una educación igualitaria en la relación con nuestros niños y con nuestras niñas, ¿no? Y viendo esta necesidad dijimos, bueno, pues vamos a escribir un manual que nos permita, por una parte, explicar, ¿no?, toda esta desigualdad aún existente, que es la primera parte del libro, y después ya hemos hecho un libro muy, muy práctico, en el que vamos a dar claves concretas de pautas educativas, ¿no?, para poder realmente tratar igual a los niños y a las niñas, ¿no? Y eso es lo que se va a encontrar en la segunda parte, y luego, bueno, hemos dedicado una última parte precisamente a la violencia en las relaciones afectivas en la adolescencia, dado que es un fenómeno social de una magnitud y una gravedad muy importante. ¿Es un libro para padres, para familias, es un libro para educadores? Bueno, educadores son familias en la página final, ¿no?, son el mismo gremio. Realmente somos todos el mismo equipo. Pero bueno, es para población en general, o sea, tanto para papás como mamás, como para profes, como para agentes educativos, ¿no?, de asociaciones, para sanitarios, para todos los profesionales que estén alrededor de la infancia y público en general. Olga Barroso, muchísimas gracias por darnos esas pautas o ese punto de vista para llamarnos la atención sobre la importancia de educar en igualdad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Paloma, un placer. Crecer con Paloma Hornos, Radio Libertad. Benjo Polet, nuestro siguiente invitado, como decíamos, es psicólogo y coach experto en masculinidad. Benjo acompaña a hombres a recuperar la armonía con su energía masculina que precisamente él afirma que está herida por el patriarcado. En esa primera pregunta le lanzábamos que nos definiera o que nos explicara un poco qué era eso de energía masculina y efectivamente la he enlazado con el patriarcado. Benjo, así, para comenzar, ¿por qué confundimos esos dos conceptos? ¿Qué hay próximo en ellos y qué no tiene nada que ver y los metemos en el mismo saco? Bueno, para empezar, el patriarcado tiene 4.000 o 5.000 años. O sea, fuiste muy amable en decir 2.000 años y te lo voy a hacer más. Así que tenemos más tiempo de esta pandemia llamada patriarcado en nuestros huesos, nuestros genes, nuestros psiqui, nuestros patrones, que se han cargado de ser confundidos con la energía masculina e incluso usarse como sinónimo y, por lo tanto, considera a la energía masculina como enemiga. Y este fenómeno me ha tocado verlo en trabajo con muchos hombres diferentes. Estructuras de diferentes países, que es un programa específico, o sea, es una estructura psíquica, una estructura emocional que encadena y enjaula al hombre. Como bien decía la colega, una alianza, bueno, un crecimiento con un cierto carencia emocional donde viene este oleaje ideológico y hay otras complejidades que no quiero nombrar acá para ir al grano que hacen que este hombre se transforme en un molde y no en un hombre. Y este molde patriarcal caracterizado por la jerarquía, por la competencia, por el poder, por la lucha también, hace que el hombre se identifique o más bien vea esos poderes alrededor de su crecimiento. Y crea que eso es la energía masculina. Ahora, ¿por qué hago la distinción? Y esta es la parte interesante que me está tocando. En todos los lugares tenés que abrir las cabezas. Y luego está siendo fácil ya. Imagino. Por justamente lo que decía la colega, hay tanto maltrato y agresión patriarcal que todo lo parecido a lo masculino igual a huele a peligro. Y curiosamente, cuando yo he trabajado con un hombre, por ejemplo, en Portugal, trabajé con 50 hombres. O sea, rompí mi récord personal con 50 hombres al mismo tiempo queriendo romper ese molde patriarcal. ¿Qué pasó cuando se rompió? ¿Qué había dentro de ellos? ¿Qué apareció? Apareció la solidaridad. Apareció la bondad. Apareció la ternura. Apareció la escucha. Apareció la receptividad, la flexibilidad, el apodio y el amor. Entonces aparecieron valores masculinos. Cuando ellos rompieron el llanto, después de cuatro días de trabajo profundo, esto que para mí sí se relaciona a la energía masculina, que respeta la vida, que respeta los derechos de todos, que está relacionado a algo mucho más tierno, más amable, de las características típicas de fuerza, sostén y dirección, que incluso en el mundo espiritual yo ya estoy cansado también de esa típica definición que ponen. Porque se nota que nunca han estado con hombres abiertos, ¿no? Claro. Se nota que nunca han ido a escuchar a estos hombres que justamente están sacándose de esa ideología, que lo tienen en el cuerpo. O sea, yo quiero puntualizar acá esta ideología que se está hablando del patriarcado, o este programa, para ser más preciso, está metida en el cuerpo emocionalmente, en memoria emocional es muy fuerte en el hombre. ¿No? Y debo decir, para complementar, que también los hombres han sido agredidos por el patriarcado. O sea, han sido castrados por el patriarcado. ¿No? Y también han sido agredidos por otros agresores. Claro. Entiéndalo. Claro. Entonces, como que, uf, es un tema bien complejo que hago la distinción. En pocas palabras, el patriarcado es igual violencia. Y el que imagina igual amabilidad. Si te tengo que decir con conceptos muy, muy cortitos. Benjoa, ¿qué se puede deber esa incoherencia, precisamente de la que estabas hablando, entre lo que la sociedad patriarcal espera de la energía masculina y lo que es en realidad? Yo creo que se debe a que, primero, mira, un ejemplo que me gusta dar mucho es por qué le cuesta tanto al hombre llorar, ¿no? Ya que hablaban antes de que el hombre no puede llorar. Bueno, hay hombres que intentan llorar. Hay hombres que están dándose paso. Pero les cuesta la vida, ¿no? Y hace unos años escribí una frase para resumir la complejidad que un hombre para llorar necesita tanta energía y entrega porque lo está haciendo en nombre de muchas generaciones de hombres que nunca lo han hecho. Entonces, yo he tenido la fortuna de ver a estos valientes que se atreven a hacerlo, ¿no? Y se dan cuenta que esta disonancia o esta invasión o esta confusión es muy clara dentro, dentro de la vulnerabilidad. Es muy explícita dentro del movimiento emocional. Y dice, oye, es verdad. Esto no soy yo. Incluso mi papá también tal vez tenía un corazón, pero él no sabía ni siquiera sentir. Y tenía que funcionar, tenía que darnos de comer de alguna manera. Estaba repitiendo lo que pudo. Y ahí, en el momento en que el hombre abre lo que hay adentro y entiende que no es para unos pocos frikis, que tampoco es de homosexual abrirse y que se entiende que es urgente, es urgente, ahí se ve esa confusión más clara, ¿no? Y un dato, ya que a la colega le gustan los datos, a mí también me gusta decir un dato, que me da pena decir este dato. Sinceramente, no es algo que me alegre, ¿no? Pero sigue siendo hoy la tasa de suicidio tres veces más los hombres que las mujeres en todo el mundo. Entonces, esta confusión que estoy hablando, si tengo que ser un poquito más poético, está matando a los hombres, no solo a las mujeres. Has hablado de un concepto muy interesante que es la vulnerabilidad, que también es otro concepto que constantemente estamos haciendo alusión a él y probablemente no sepamos exactamente a qué nos referimos. ¿Nuestra sociedad considera que la vulnerabilidad es más propia de la energía femenina que de la energía masculina? Me encantan tus preguntas, Paloma. Muchas gracias, me alegro. Bueno, otra cruzada que estoy haciendo para emplear estas conceptualizaciones, creer que la vulnerabilidad es una expresión femenina. Y, otra vez, la vulnerabilidad es humana. Si estamos hablando de la igualdad, la vulnerabilidad es humana. Ahora, a mí me gustan hacer pequeñas distinciones para llegar a esa igualdad, ¿no? La vulnerabilidad como la abre el hombre y como la vive el hombre es diferente a como la mujer la abre y como la mujer la vive, ¿no? A pesar de que somos iguales, a mí me ha tocado, como trabajo también con mujeres, como también trabajo estos temas con ellas, y veo a los hombres y me toca ver el fenómeno. Digo, oye, ambos están llegando a la vulnerabilidad, pero sus maneras de llegar son diferentes un poco, ¿no? Como que la vulnerabilidad al hombre también es masculina. También tiene un color masculino, como son más como... Tienen siempre vergüenza en su vulnerabilidad al hombre. Siempre hay una timidez brutal, ¿no? Siempre está un miedo al rechazo que tienen cuando se abren. Y en la mujer como que se entrega y muestra ese dolor con una entrega que es admirable, sinceramente, ¿no? En la capacidad de sentir que tienen. Y veo al hombre que cuando se abre, su vulnerabilidad es un ritmo más lento, es distinto, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad es humana. Entonces, tanto la mujer como el hombre llegan ahí bajo sus características también, ¿no? Entonces, no es solamente una característica femenina. Entonces, también les digo al hombre, ser vulnerable también es ser masculino. Y quedan así, ¿cómo? ¿En serio? Sí. ¡Qué valiente ser vulnerable! ¿En serio es valiente? Sí. Y entonces empezamos a romper ese molde de que la valentía es ser agresivo, como decía la colega. La valentía es ser abierto ahora. Cambia un poco. Y la fragilidad, porque vulnerabilidad y fragilidad, de nuevo, lo utilizamos como sinónimos, pero en el fondo, ¿tú crees que son sinónimos? No, 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 no. La fragilidad en el hombre, ya que estoy en esta línea de conversación, realmente aparecen esos niños heridos, habla la colega. O sea, me ha parecido haber adultos en grupos grandes, haber grupos de niños heridos en cuerpos adultos. Y ahí sale a relucir una fragilidad de no haber sido escuchado, incluso haber sido maltratado no solo por el padre, sino también por la madre. Claro. Emocionalmente. Y hay una fragilidad en el sentido de que hay un temor a ser dañados de nuevo, si son abiertos, sin defensa, sin protección, ¿no? Y en esa fragilidad donde no hay fuerza, donde no hay algo para protegerte, porque están sintiendo tanto dolor, porque sí, los hombres tienen mucho dolor guardado, esa fragilidad es súper importante saber contenerla, saber darle un espacio de contención, darle un espacio de validación también, que ahí comienza un clic, un cambio de clic bien importante, ¿no? Los hombres tienen poco espacio, no saben ser vulnerables, primero, que es en cierta manera mostrar lo que sientes, y tampoco saben ser frágiles porque tienen miedo a ser dañados, o a ser juzgados o exigidos. Y cuando eres vulnerable, y además te permite ser frágil, ya recién podemos comenzar a hablar a que empiezas a ser humano, ¿no? Porque la humanidad comienza con esas características de que no tienes que demostrar nada a nadie, no tienes que repetir una ideología, y tampoco tienes que heredir a nadie, o sea, ¡guau! Y ahí viene ese llanto frágil, profundo, en los huesos de los hombres, de que están cansados de este programa también. Se están dando cuenta que se están matando a sí mismos, están matando sus relaciones humanas, y en el fondo están súper solos, y ahí está la fragilidad de la soledad del hombre, que es un poco lo que yo estoy tratando de abrir en estos espacios, de que como hay un 30% de agresión que reciben las mujeres y los hombres, yo también trato de que lo vean, de acá que somos corresponsables, los que lo hacen y los que estamos al lado de los que lo hacen, acá es una responsabilidad compartida, que no hay que normalizar nunca más. También hay otro 70%, otro porcentaje de hombres de que son invisibles, porque son los niños buenos, son los hombres buenos, bondadosos, los que tratan siempre de hacer bien, también son pisoteados, también no tienen lugar su fragilidad, ¿no? Entonces, bueno, es un fenómeno bastante complejo, y no es lo mismo, y ambos necesitan espacio. ¿Tú crees que esa famosa, bueno, famosa porque es evidente, ¿no? La típica crisis de los 40 que padecen muchos hombres, mujeres también las padecemos, pero estamos hablando del entorno del hombre, ¿podría tener algo que ver con esa energía masculina malentendida? Sí, muchos hombres que me ha tocado trabajar, prácticamente un gran porcentaje, no también entre los 40, un poco más, se dan cuenta de lo que han hecho en su vida, o sea, llega un momento en que pasa factura de qué has hecho en tu vida, y que hay cosas emocionales que ya no son para postergar, y hay una gran tristeza en muchos de ellos, sienten que han perdido el tiempo, viene esa crisis donde ese hombre que creían ser en realidad era una mentira, total, que se la compraron, funcionaron, pero que no es lo que realmente sienten, y claro, ahí la energía masculina... Mira, antiguamente habían ritos de paso, habían ritos de paso, de iniciación, y no solo de la adolescencia a la adultez, sino también de la adultez a ser hombre, y de alguna manera la crisis de los 40 ya falta de ese rito de iniciación, ese rito de ser, ahora soy hombre, o sea, ahora ya no puedo jugar a ser niño, ¿no? Y la energía masculina en ese punto no se conforma, si creemos en lo que digo, porque realmente he trabajado con mucho, si creen en lo que digo, que existe, que no es igual más al patriarcado, llega un momento en que en esa crisis de los 40 ya no, ya te das cuenta que incluso teniendo una familia, incluso teniendo un trabajo que te guste, incluso siendo una buena persona, te das cuenta que no estás siendo auténtico, y es el gran dolor que reciben los hombres en esta crisis que me ha tocado escuchar, que le genera depresión, genera, bueno, una serie de actos bien o emociones muy fuertes, es que no están siendo auténticos, y realmente la autenticidad, de alguna manera, otra vez, hilando toda la conversación, tiene vulnerabilidad, tiene esta energía masculina mayor para el mercado, y se dan cuenta que ya no pueden postregar más el hecho de no ser auténticos, y es muy heavy cuando me llegan estos hombres, cuando los veo en estos retiros, en estos talleres, en terapia también, de que no saben cómo hacerlo, no saben ser auténticos, no saben cómo no ser el molde, no tienen idea, y tienen tanto miedo de salir del molde, porque incluso sus parejas los van a juzgar, o sea, acá hay una confusión muy dura, hace unos meses me entrevistó otro Alex, otro chico acá de Barcelona, y me hizo una pregunta que me llamó mucho la atención, y me permito citarla acá, por supuesto, para profundizar, yo le decía, oye, ¿qué pasa con estos hombres que se muestran vulnerables, sensibles, que las mujeres dejan de sentir deseos, las mujeres dejan de ver los atractivos, ¿qué le pasa a estos hombres? ¿qué pueden hacer estos hombres que ya son sensibles, que ya se atreven a abrirse, y se encuentran con estas mujeres que ya no les atrae, cuando son así, cuando dejan de ser el fuerte? yo lo miré, y le dije, ¿en serio me estás haciendo esta pregunta? ¿de verdad? muéstrame dónde existe eso, ¿y qué pasó? backstage, terminó la grabación, me dijo, eso me pasó a mí, ¿qué interesante? lo trabajaste en una pregunta de entrevistador, pero en realidad era para ti, ¿no? entonces, para mí es un ejemplo, de cómo, aún hay vergüenza, ¿no? en estas cositas que van rompiendo el móvil. tus clientes, los hombres a los que acompañas, ¿cómo cambia su vida? cuando se dan cuenta de, de que no pasa nada por hablar sin miedo, de mostrarse frágil, de mostrarse vulnerable, ¿en qué cambia su vida? mira, los retiros sobre todo, y las terapias, que veo que les cambia la vida, cuando se comprometen, van al fondo, y se vuelven muy amorosos, como que ya, como que no saben expresar, y ahora expresan todo el tiempo, te quiero, empiezan a decirle a todo el mundo, que no le han dicho, te quiero, te quiero, o empiezan a pedir perdón, es como que empiezan a hacer una, una balanza histórica, y no se dan cuenta, ¿no? empiezan a balancear algo, que ha estado muy desbalanceado, socialmente, y empiezan a como a, primero habla con sus padres, si es que están vivos, y le dicen todo lo que no le han dicho, las parejas, reconocen muchas cosas, que han hecho ellas, o en el caso heterosexual, con los hijos, empiezan a ver, wow, el daño que le han hecho, por no ver, realmente, quiénes son los hijos, ¿no? y empiezan a pedir perdón, empiezan a reparar, empiezan a reparar, sobre todo, porque se dan cuenta, empieza una revolución total, en todos sus vínculos, eso te lo puedo decir, y te lo afirmo, es impresionante, impresionante, sí, 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 pues muchísimas gracias, Benjo Poldet, por invitarnos, bueno, invitarnos a la sociedad en general, y a los hombres en particular, a recuperar la confianza, en su energía masculina, muchísimas gracias, por acompañarnos esta mañana, gracias. Como dice nuestra invitada de hoy, Olga Barroso, el daño psíquico es tremendo, en las víctimas jóvenes, de violencia de género, y como en el programa de hoy, hemos explorado, la igualdad entre hombres y mujeres, esa afirmación de Olga Barroso, se complementa perfectamente, con la que nos traslada, Benjo Poldet, de que los hombres, también son víctimas del patriarcado, Benjo nos ha recordado, que todos hombres y mujeres, poseemos energía masculina, y que es la sociedad, quien confunde el patriarcado, con la energía masculina, Olga Barroso, nos traslada, que los niños, no nacen con un perfil de agresor, por eso tenemos que tomar, muy en serio, tratar bien, a los niños y las niñas, muchísimas gracias, a los dos, por compartir con nosotros, desayuno y charla, en el día de hoy, y como no, gracias a ustedes, que nos escuchan fieles, cada semana, hasta aquí el programa de hoy, recuerden, tenemos una nueva cita, la semana que viene, desallanamos juntos, cada domingo, a las 9 de la mañana, en Crecer con Paloma Hornos.